Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, estilócratas apasionados por el buen gusto y la confianza. En este video vamos a explorar el fabuloso universo del sombrero Fedora. Desde su intrigante origen histórico hasta las múltiples formas de llevarlo con la seguridad que le caracteriza. Si alguna vez te has preguntado cómo incorporar con maestría el icónico sombrero Fedora en tu atuendo, estás en el lugar perfecto. Prepárate para desvelar todos los secretos bien guardados detrás de esta joya de accesorio y aprender cómo integrarlo con gracia y actitud a tu guardarropa. Así que sin más demora, pongámonos manos a la obra con esta guía imprescindible. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Historia y origen del Fedora Imagina viajar en el tiempo hasta finales del siglo XIX, cuando el Fedora hizo su primera aparición en el escenario de la elegancia masculina. Con su inconfundible forma y ala ancha, este sombrero se convirtió en un símbolo instantáneo de distinción y buen gusto. Sin embargo, fue en la vibrante década de 1920 cuando alcanzó su cúspide de popularidad, consolidándose como el accesorio esencial para aquellos que buscaban un toque de refinamiento en su estilo. Pero aquí no termina la historia. El Fedora es mucho más que una simple moda pasajera. Atravesando décadas y desafiando etiquetas de género, ha evolucionado para convertirse en un accesorio unisex que eleva la presencia de cualquiera que lo porte. Desde celebridades hasta personas comunes, el Fedora tiene el poder de añadir ese toque de carácter y autenticidad a cualquier conjunto. 2. Seleccionando el Fedora adecuado Imagina tener el Fedora ideal que encaje a la perfección con tu imagen y personalidad. Pero, ¿cómo lograrlo? La clave está en considerar dos elementos cruciales. La forma de tu rostro y tu estilo único. Si tienes la suerte de lucir un rostro redondo, no te preocupes. Un Fedora con una corona alta y ala ancha puede ser tu mejor aliado para visualmente alargar y estilizar tus facciones. Y si tu rostro es más angular y enérgico, aquí viene el truco. Opta por una corona un poco más baja y alas más estrechas. Lograrás un equilibrio perfecto que atraerá miradas por doquier. Ahora, avancemos hacia el reino del color y el material. Si eres fanático de la versatilidad y no te gusta limitarte, los tonos neutros son tus compañeros ideales. Además, no subestimes el poder de los tejidos como el fieltro o la paja. 3. Combinando el Fedora con atuendos El Fedora no es solo un sombrero, es una declaración de estilo en sí mismo. ¿Listo para deslumbrar? Si estás buscando una dosis de elegancia, nada mejor que combinar tu Fedora con un traje impecable y una corbata que hagas suspirar. Serás la personificación de la sofisticación. Pero, ¿quién dijo que el Fedora no puede ser parte de tus días relajados? Imagina este sombrero en perfecta armonía con una camisa de botones, unos jeans que encajen con un guante y unos mocasines que te llevarán cómodamente por donde vayas. Casual, sí, pero definitivamente con estilo. 4. Posición y ángulo del Fedora Colocar el Fedora no es solo un paso más, es el arte de la elegancia en acción. Imagina esto. Un ligero inclinamiento hacia adelante. La parte frontal besando tu frente. Y la parte trasera ligeramente elevada. ¿El resultado? Un aire de misterio y sofisticación que no pasará desapercibido. Pero, ¡alto ahí! Hay un territorio que debemos evitar. Si colocas el Fedora demasiado hacia atrás, correrás el riesgo de parecer atrapado en una época pasada. Y si lo ajustas demasiado, podrías encontrarte más en un desfile de moda que en la calle. Nuestro objetivo es la elegancia equilibrada. 5. Mantenimiento y almacenamiento del Fedora Cada rincón de tu Fedora merece una atención cuidadosa. Si la vida le ha dejado algunas huellas, no te preocupes. Un cepillo con setas suaves es tu arma secreta para liberar a tu sombrero de polvo y suciedad. Pero si las manchas persisten y se resisten al encanto del cepillo, es hora de confiar en los profesionales de la limpieza de los sombreros. Sí, esos maestros de la restauración que le devolverán a tu Fedora su esplendor original. Y ahora, la clave de la longevidad estilística. El almacenamiento adecuado. No dejes tu Fedora boca abajo. ¡Nunca! Eso solo provocará un desfile de deformidades que ni el mejor estilista podría arreglar. En lugar de eso, opta por un soporte diseñado para sombreros. O una caja con suficiente espacio para que tu Fedora conserve su forma icónica. Tu sombrero merece un trono a su altura. 6. Adaptando el Fedora a las estaciones del año. El sombrero Fedora es un accesorio versátil que puede ser adaptado a las diferentes estaciones del año. Durante los meses más fríos, elige un Fedora de fieltro para mantener la cabeza cálida y añadir un toque de estilo a tus conjuntos de invierno. Combínalo con abrigos, bufandas y botas para un look sofisticado y abrigado. En cambio, en los meses más cálidos, opta por un Fedora de paja o tejidos ligeros para mantener la frescura y protegerte del sol. Combínalo con atuendos frescos como vestidos de verano y camisetas ligeras para un aspecto relajado y bohemio. Adaptar el sombrero Fedora a las estaciones no solo es funcional, sino que también muestra tu capacidad para ajustar tu estilo a las condiciones climáticas cambiantes. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.